Hacía chicos mucho, pero que mucho tiempo que no estaba tan feliz, que un Call of Duty no me viciaba tanto de salida ¿Por qué creéis que ayer no subí vídeo? Porque no podía parar de jugar y era en plan... Y sí, estoy muy viciado, eso a la vez me hace estar muy feliz porque significa que el juego me gusta, que lo vais a tener en el canal y... Que estoy feliz, que mola, mucho Pero claro, no todo podía ser de color de rosa, no todo podía salir perfecto, no, de repente ¡PAM! Bueno, antes de contaros esta fantástica historia, digamos que os quiero agradecer el apoyo que le estáis dando a los vídeos de World War 2, del nuevo Call of Duty Con un sorteito para todos aquellos que no podéis comprarlo o incluso ya lo tenéis, ahora lo entenderéis Voy a sortear con un amigo un total de 3 Call of Duty World War 2, ¿vale? El sorteo va a ser vía Healing, que es la página para que se garantice que todo el mundo participa de forma legal Va a durar una semana porque sé que el juego lo queréis cuanto antes, si os toca, pensaba meter dos semanas, un mes, pero digo no, una semana Y así lo tenéis cuanto antes Y los 3 ganadores podrán elegir la plataforma en la que quieren el juego, Play 4, Xbox One, PC Y si ya tenéis el juego y digo, ¿para qué quiero dos? Podéis reclamar el dinero en Paypal o en Skins de CSGO o en Abrazos Míos si queréis, también, no hay problema Los únicos dos requisitos que tenéis que cumplir para estar en el sorteo es suscribirse al canal de mi colega y al mío, ¿vale? Lo hago con el colega porque es un amigo que, bueno, me ha ayudado bastante en algunas cosas de mi vida, puedo decir Y quiero devolverle el favor de esta forma Y a vosotros Pues tenéis un sorteo bastante, bastante rico, rico, rico Enlace en la descripción, podéis ir a participar ahora, después cuando termine el vídeo Y ahora vamos con la historia porque, porque tiene, tiene, eh ¿Qué he dicho ahí? Este, chicos, es el perfil de Grefg feliz Un Grefg que se tiró toda la maldita noche del jueves al viernes jugando al Call of Duty Y consiguió un flamante nivel 32 con 3 horas y 27 minutos Pero ojo, son 3 horas y 27 minutos en partida Que luego, pues, por el juego me tiré como 8 horas o más después de los directos Jugando a la Play, yo subiendo niveles, muy feliz En cambio, aquí tenemos al Grefg flipando en colores, cagándose en la... Nivel 7 y con una mala hostia que flipa Sí, tal cual, era nivel 32 Voy a buscar partida Y digo, aquí, eh, aquí pasa algo raro Soy, soy nivel 7 de repente ¡¿Qué coño?! Venga, Grefg, que lo sé, que has hecho trampas, tramposillo Pero, pero, ¿qué trampas? Y lo único que hice fue viciar como un enfermo 8 horas o más que me acosté esa noche así Imaginaos la rabia que tenía del cuerpo Porque es como que 8 horas o más de mi vida Me las habían robado de, 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 de mí Se las habían, se las habían llevado Y, y, y tenía que volver a subir el nivel Estaba súper rayado Digo, pero, pero, porque, porque No sé ni hablar, ¿os dais cuenta? La mejor parte, sin duda, viene a continuación Claro, pues yo, eh, desesperado Cagándome en todo lo que tenía alrededor Y lo que no veía Puse unos tweets, ¿vale? En la plataforma de Twitter No va a ser en ¡WALAPU! Pero, ¿qué cojones? Era nivel 32 y ahora 7 X... Esto fue para vosotros Para que supierais lo que está pasando Pero rápidamente recurrí al support de Activision Y a Michael Connery Que es el máximo responsable del estudio Que el pobre hombre no tiene nada Pero como sé que me sigue Digo, a ver si lo ve Y, y me da prestigio 2 Hello, I'm so confused now ¡Qué rayado que estoy en estos momentos! Adiós Yo lo digo en serio, chicos Que estaba muy rayado Porque no sabía si seguir jugando Si iba a perder el tiempo Si luego me iban a dar el nivel Que yo me merecía más La experiencia que ganara O me iban a dar el nivel antiguo De verdad, tenía esta vena O esta, no me acuerdo Cual era, del cuello Muy hinchada Y estaba hasta la po... Incluso, inclusive Llegué a contactar por correo Yo ya, bueno Porque no había número de Activision Si no los llamo Como que me llamo Antonio Rocón Hola, me llamo David Y estoy muy preocupado Jugaba con mucha ilusión A esta nueva entrega de Call of Duty Era nivel 32 Cuando de repente Era nivel 5 No entiendo que ha podido pasar Gracias de antemano Me río Pero en ese momento Estaba yo Desesperado de la vida Yo ya seguí jugando Porque no podía parar Y super rayado de la cabeza Llegó El momento cumbre Y me contestó Activision Support Por mensaje privado De Twitter Me preguntaron el mail Que tenía vinculado a la cuenta La plataforma En la que jugaba Mi ID multijugador Yo se lo di Tranquilito Y cuando parecía que mi nivel Iba a volver Yo estaba viendo Mi nivel 32 Más lo que había subido Porque ahí ya era como nivel Casi 30 otra vez Yo lo estaba viendo venir Digo vamos, vamos, vamos Esto se consigue Me llega este mensaje Perfecto Muchas gracias Sentimos Lo que te ha pasado Te voy a enviar 5 horas De PXW Para compensar El problema Que has Experimentado ¿Qué? Ya me estás diciendo Que me tiro 8 horas jugando a la consola Y lo máximo que me puedes dar Es 5 horas Que además en este juego Hay un sistema muy increíble Que solo puedes usar 1 hora al día ¿De acuerdo? Es decir Tenía que volver a subir los niveles Un poquito más rápido Bueno, tampoco Porque no podía utilizar Los PXW Vamos, que no me solucionaba Una Una mierda Pero sabéis que chicos En ese momento Podría haberme rendido Tirar la toalla Pero dije No, esto no es justo No es justo Porque me estás diciendo Que vuelva a jugar Que suba de nuevo Los niveles Las horas Que ya he invertido en el juego Y los niveles Que me merezco Lo siento Activision Support Pero no No lo veo justo No fue tan épico por MD Pero básicamente le dije eso Que yo apreciaba los PXW Pero que no lo veía del todo justo Y o me los daban O me cagaban en su puta madre En un vídeo No, eso no se lo dije Pero bueno chicos Llegó Llegó la alegría Me estaba diciendo el tío Que reiniciara el juego Lo reinicié De repente era el mismo nivel Y digo Volví a reiniciar Y de repente era nivel 34 Digo Vale, esto ya Va Tomando Forma Pero soy un chico Que nunca para Nunca se reinde Y dije Está bien el nivel 34 Pero debería ser más Porque ya he subido Un montón de niveles Era casi 30 otra vez Y de repente Coño Nivel 41 Ahí está Sí señor Y lo mejor es que también Me habían dado 5 horas De PXW Así que se podría decir Que después de todo Después de la troleada Salí ganando Sufrí mucho Pero después de todo Tengo ahí mis 5 horitas De PXW Que las acaricio Cuando entro al juego Ahora fuera coña Subo este vídeo Por si a más gente Le ha pasado Lo solucionará Y Activision De verdad Se portó de 10 El support de Activision Me gustó Me gustó Y quiero conocerlo En persona Es buena gente No os vayáis todavía Del vídeo chicos Porque yo sé que muchos Quieréis directos Viéndome playar al multijugador Que estoy ahora a punto De hacer Prestigio 1 De los zombies Del easter egg Vale Voy a estar Toda la maldita noche En directo Aquí abajo En Mixer Hoy en Youtube Tenéis este vídeo Pero voy a estar Toda la noche Jugando Pues yo que sé Con mis colegas Haciendo tontería Jugando zombies Prestigiando Enseñando cositas del juego Que en los vídeos No cuento En Mixer En el canal De la descripción Así que pasaros Y como no seremos muchos Podéis hacerme preguntas comprometidas Y las voy a responder todas Todas También tenéis en la descripción El sorteo De 3 Call of Duty World War 2 Muchísima suerte Nos vemos en Mixer Pegadle un buen like al vídeo Y no le deseo Esta troleada A nadie Por Dios A nadie De nadie De nadie Ni a mi peor enemigo Muchísimas gracias chicos Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Por cierto Dejadme en los comentarios En plan Lo que más os gustaría ver del juego Si son por ejemplo Un directo de los easteries De zombies La mejor arma Tú cabreándote Que ya tengo algunos Lo que queráis Dejadmelo ahí abajo en los comentarios Y serán los próximos vídeos Vale chicos Estoy en directo Mixer Let's go 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 Let's go